Buenas tardes a todos los que nos siguen desde España y buenos días a los que lo hacen desde Iberoamérica. Permíteme, antes de presentar a los ponentes que me acompañan, agradecer a la Secretaría General para Iberoamérica su amable invitación para moderar este panel titulado Turismo Sostenible, los sectores productivos claves en la cadena de valor. A modo de introducción y para centrar el hilo transversal del debate que protagonizarán los ponentes, comenzaré manifestando que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha evidenciado la vulnerabilidad de nuestros modelos turísticos, reiterando la urgencia de activar una transformación hacia el desarrollo sostenible. Con este reto, quiero poner de manifiesto la importancia de la cooperación iberoamericana para acelerar la recuperación y la salida de esta crisis. En la mayor parte de los destinos iberoamericanos, el desarrollo del turismo ha sido muy positivo durante los últimos años. El reto ahora es saber utilizar este impulso para avanzar en la Agenda 2030, logrando maximizar las oportunidades económicas y sociales a través de toda la cadena de valor del turismo, a la vez que se minimizan los impactos negativos. Con la aplicación de las políticas adecuadas y con una inversión acorde, se podrá avanzar en el desarrollo sostenible de nuestros destinos. En el caso de España, desde la Secretaría de Estado de Turismo, se ha elaborado la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino, que centrará las bases de un nuevo modelo turístico para transformar los destinos de acuerdo a criterios sostenibles alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en el marco del que ha sido denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En los próximos tres años, vamos a invertir más de 1.900 millones de euros en nuestros destinos turísticos para reforzar su sostenibilidad en su triple dimensión, medioambiental, socioeconómica y territorial. Desde nuestros destinos de sol y playa más internacionales, a los pueblos de interior, pasando por las grandes ciudades y destinos urbanos, vamos a apoyar a nuestros destinos, por un lado, ayudándoles a transformarse en polos de innovación y atracción turística más resistentes frente a retos como el cambio climático y la digitalización, y por otro, contribuyendo a diversificar nuestra oferta, desestraccionalizando la demanda para tener un turista de mayor gasto. Desde la Secretaría de Estado de Turismo de España, seguimos apostando decididamente por fomentar la cooperación institucional con los países iberoamericanos, apoyándonos mutuamente para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, a la vez que somos conscientes que solo explorando todas las posibilidades de cooperación en el ámbito turístico que ofrecen nuestros respectivos países, podremos poner en común e intercambiar actuaciones mutuas que mejoren la sostenibilidad de los destinos turísticos. A continuación, voy a dar la palabra a los ponentes y recordarles que cada uno tiene intervención de 10 minutos. En primer lugar, nos acompaña Dirk Glaser, director del Programa de Desarrollo Sostenible de Turismo de la Organización Mundial del Turismo, en el que se abordan los retos y las oportunidades del desarrollo del turismo sostenible, como el cambio climático, la producción y el consumo sostenible, las emergencias sanitarias, la biodiversidad o la facilitación de los viajes. Dirk ha seguido de cerca diversas emergencias sanitarias, así como su repercusión en los viajes y el turismo. Lleva en la Organización Mundial del Turismo desde 1997. Buenos días, Dirk, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias, Eduardo. Es un placer recomendar hoy este sitio y tener el tiempo de recordar algunos principios de la sostenibilidad y de los retos actuales que hemos observado en la OMT. En primer lugar, es una oportunidad, Eduardo, como ya se ha pronunciado y la OMT desde hace el principio ha recordado que esa oportunidad hay que aprovechar. Nosotros hemos formulado y acordado en el marco del One Planet, de la iniciativa, que hay que incluir elementos adicionales y fortalecerlas, sobre todo el enfoque a la gente, el planeta y la prosperidad. Ahí, sobre todo, ahora mismo vincula el tema de la salud pública, de la inclusión, tanto como Eduardo estaba ya indicando. Luego, la acción climática, que vamos a ver durante nuestra discusión, influye un montón en estas actividades y la repercusión de la pandemia sobre el sector turístico. No es una cosa desvinculada, es una cosa que atribuye justamente la acción climática a estas emergencias que nosotros vemos. Luego, este documento, estos principios que hemos acordado dentro de este grupo de One Planet, hemos llevado a la cumbre del gerente para allí crear también la oportunidad política a un nivel de los países desarrollados para recordar la importancia de la transformación que tiene que tener el sector turístico. Esto ha sido al principio de este año. Muy importante dentro de las acciones es la medición de las emisiones de carbono y el compromiso del sector de tomar más acciones para decarbonizar sus operaciones. Hemos concluido en un reporte que hemos presentado a la COP25 y si seguimos esta forma de turismo hasta el año 2030, que las operaciones nacionales e internacionales van a aumentar en un volumen de 25%. Esto es decir, que el sector no va a contribuir a las metas de París. Por eso, nosotros ahora mismo, y quizás ustedes, han tenido hace dos días la posibilidad de informarse en las sesiones que la OMT con sus partners ha preparado, donde por la mañana y por la tarde del horario aquí de Madrid, hemos informado sobre la declaración de Glasgow y el compromiso que conlleva. Y esto es de gran interés para cualquier persona que está dentro del sector comprometido en avanzar este compromiso de la medición, de la decarbonización y de un intercambio de buenas prácticas que al final deben contribuir a una ambición más alta en el sector. Recordando que nos quedan nueve años adelante para lograr las metas de París. Estos han sido los dos paneles. Están disponibles en la página web de la OMT, también en español, para informarse bien qué significa este compromiso y para invitar a cualquier partner que sea interesado, donde sea un launch partner junto a la OMT, la PNUMA y otros organismos internacionales e instituciones liderando el sector turístico. Importante, y esto para nuestra discusión hoy en día, es que cuando hemos analizado las políticas de países, algunos cien políticas de todos los países miembros donde hemos tenido acceso a políticas turísticas, todos ellos han confirmado, cien por cien de las políticas han confirmado la importancia de la sostenibilidad. Todos. Pero luego, cuando hemos analizado si estas políticas están amplias, estas políticas están cubriendo, como ven aquí ahora mismo en esa diapositiva, si cubren las distintas facetas de la sostenibilidad, ya hemos visto, esto es la columna a la izquierda más oscura en cada de estos campos, que hay una gran diferencia entre los distintos campos de la sostenibilidad y, sobre todo, de la eficacia de recursos. Y cuando luego hemos analizado si el campo así es importante o mencionado, importante, y si al final ha tenido un instrumento político para implementarlo, hemos visto que había incluso menos congruencia, había menos nivel de implementación. Podemos concluir con este análisis que hay muchas políticas que hablan de la sostenibilidad, pero hay un gap, un gap de implementación enorme, y esto es que nos lleva ahora mismo a acciones, a acciones de cambio climático y en los otros cambios, campos de la sostenibilidad también, a iniciativas que tenemos que fortalecer para implementar estos objetivos. La medición juega ahí un papel muy importante si nosotros no medimos la implementación ni podemos saber si esto que nosotros queremos está avanzando sobre esto. Por eso, nosotros hemos globalmente concluido un survey on climate action y les voy a adelantar algunos resultados que hemos descubierto a través de este survey de climate action. Aquí ven la distribución, sobre todo, son empresas que nos han contestado y han compartido la información proactivamente. Todas las regiones, sobre todo Asia Pacífico, ha contestado. Y luego, cuando hemos preguntado si ellos, las empresas, los destinos, tienen un plan, hemos visto que muchos todavía no tienen un plan de acción y muchos están actuando, pero sin planificación, sin estrategia. Al final, cuando nosotros pedimos si nos pueden compartir la forma como están midiendo las emisiones que están produciendo o que están atribuidas al sector turístico, hemos visto que solamente un 27% estaba capaz de medir y muchos todavía han contestado que no pueden medir y no pueden medir porque todavía no saben cómo medir el impacto. La COP26, tanto como la COP25, han sido elementos muy importantes para la OMT. Tanto como lo he hecho antes, invito a todos los que nos escuchan hoy a unirse a nosotros para lanzar conjuntamente la declaración de Glasgow y para fortalecer la acción en cambio climática, pero sin mencionar que estas son las actividades actuales que estamos preparando y que hay muchas más oportunidades que podemos reflexionar sobre la discusión de nuestra mesa redonda. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Dirk. A continuación, va a intervenir Ángel Parada. Ángel Parada es el vicepresidente de la Academia Madrileña de Gastronomía y miembro de la Real Academia de Gastronomía Española. Además, es un profesional de una larga trayectoria, especializado en marketing estratégico, experiencial y en comunicación con más de 30 años de experiencia. Ángel, por favor, tienes la palabra. Simplemente, hola, gracias, Eduardo, por la presentación. Y lo que decía, enhorabuena, Dirk, porque nos has contado en muy breves minutos algo que yo creo que es muy importante. Por nuestra parte, evidentemente, la gastronomía no es más que una pequeña parte de lo que es el mundo del turismo, aunque nos parece que es una parte fundamental. Es decir, al turismo siempre contamos que hay tres cosas que son esenciales. Entonces, evidentemente, uno tiene que viajar, hace falta un medio de transporte, tiene que alojarse, con lo cual hace falta un alojamiento y se tiene que alimentar. Entonces, desde ese punto de vista es como nosotros procuramos enfrentar todo lo que es el reto de la Agenda 2030. Os voy a poner una pequeña presentación con algunas reflexiones que nosotros tenemos con todo esto. Básicamente, lo que nos parece importante y lo que nos parece realmente fundamental es que la gente entienda lo que es la gastronomía en el siglo XXI. Es decir, la gastronomía ha tenido una imagen como simplemente de lo que es comer. Eso no es cierto. O sea, realmente, la gastronomía está diseñada y está ahora mismo descrita como un proceso completo. Es un proceso completo donde los platos y los usos culinarios tienen muchísimo que ver con toda su cadena de valor. Y además, exceden lo que es la parte nutritiva, lo que es la parte de alimentación y realmente se ha convertido ya en un patrimonio cultural y en muchas ocasiones también se ha convertido en un, yo diría que un driver importante a la hora del turismo. Nosotros, cuando hablamos de gastronomía, lo que nos gusta es pensar que estamos teniendo dentro de esa cadena de valor cuatro áreas muy diferenciadas. En primer lugar, la producción, donde es la producción de alimentos. En segundo lugar, la distribución. En tercer lugar, la elaboración. Y en cuarto lugar, el consumo. Es decir, estas cuatro áreas, estas cuatro fases son las que de verdad afectan ahora mismo a la gastronomía y son las que tenemos que contemplar si queremos trabajar de acuerdo con lo que los ODS significan en la sostenibilidad. De hecho, si nosotros vemos en la Agenda 2030, tiene 17 objetivos, tiene 169 metas. Hay tres grandes áreas, una que es la economía, otra que es la sociedad y otra que es la biosfera. Es decir, hay que contar con que se está trabajando a nivel económico, se está trabajando a nivel social y se está trabajando a nivel de medio ambiente. Y eso nos genera cuatro líneas de actuación. Medio ambiente, otros ODS evidentemente implican que tiene que haber un incremento en la generación de riqueza. Es fundamental el impacto social y lo que nos parece de más esencial, divulgación y concienciación. Nosotros podemos hacer de todo, pero si realmente no somos capaces de que todos los mensajes lleguen no solamente a los sectores involucrados, sino al total de la sociedad, vamos a tener un problema. Entonces, lo que estamos pretendiendo es ver estas cuatro áreas en las que podemos dividir los 17 ODS y cómo se pueden aplicar en las cuatro fases en que nosotros dividimos todo lo que es la actividad gastronómica. Evidentemente también hay que tener en cuenta una serie de factores que son bastante objetivos. Ya la OMT hablaba sobre el turismo gastronómico en 2017. Es cierto que ha variado mucho con todo lo que ha sido la pandemia, muchas consideraciones, pero yo creo que las bases siguen. Y a mí hay dos partes, dos temas fundamentales en esa encuesta que me parece que hay que destacar. La sostenibilidad del sector yo creo que es fundamental. Es decir, el turismo gastronómico sostenible tiene que ser, como decíamos antes, tiene que tener en cuenta la parte medioambiental, la sociocultural y la económica. Cada vez que enfrentemos una acción que queramos hacer en el ámbito gastronómico, tenemos que pensar a nivel de estos tres pilares en los que nos tendremos que apoyar. Luego, es muy importante también ese desafío que tenemos de globalización y la homogenización de la oferta. Es decir, tenemos una riqueza maravillosa en Iberoamérica a la hora de ser destinos turísticos y específicamente gastronómicos. Cada país tiene una cultura propia, pero al mismo tiempo tenemos algo muy común y eso es algo que realmente esa homogenización deberíamos de utilizarla en nuestro favor. Nosotros somos un destino de muchos millones. No somos un destino de X países, somos un destino de muchos millones de personas que podemos ofrecer algo común, pero con especificidades culturales bastante interesantes. Evidentemente también, cuando hablamos de alimentación, de gastronomía, tenemos que tener claro que se están produciendo auténticas barbaridades. Es decir, ahora mismo el desperdicio alimentario que se estima es del orden de un tercio de la producción de alimentos. Esto nos lleva a algo fundamental. Si estamos teniendo todo este desperdicio, y este desperdicio viene a lo largo de toda la cadena, es decir, fabricación, producción, cuando hablamos de restauración estamos hablando de la parte de consumo, distribución, es toda la parte de transporte, hogares, es decir, en las cuatro fases que decíamos, si nosotros lo analizamos, al final se nos está yendo un tercio de la producción de alimentos. Eso, vamos, es algo que de verdad, no sé, a mí personalmente me parece absolutamente dramático. Con la necesidad de alimentos que hay, que estemos tirando todo esto por una falta de actuaciones, es algo que deberíamos de considerar, y evidentemente, dentro de lo que es el aspecto de la gastronomía en el turismo, yo creo que es algo fundamental que tengamos muy en cuenta. Realmente hablar de todo lo que sería la gastronomía y el turismo, bueno, ya en el año 19 tuvimos una buena charla acerca de esto, he querido poneros un ejemplo, simplemente algo de lo que estamos haciendo aquí ahora mismo en Madrid, en concreto, donde las dos academias, la madrileña y la Real Academia de Gastronomía, estamos cooperando con algunas empresas y, sobre todo, con universidades, la Universidad Francisco de Victoria, que es quien ha puesto en marcha este proceso, y me gustaría poneros un ejemplo de actuaciones que pueden funcionar dentro de esto. Un ejemplo que para mucha gente resulta un tanto extraño, pero que a mí por eso tengo un interés especial en contarlo, como es el tema de los mercados de abastos. ¿Qué tienen que ver los mercados de abastos con el turismo gastronómico? Bueno, pues en realidad tienen bastante, bastante, bastante que ver. Si nosotros nos metemos en un... Bueno, en Madrid en concreto está pasando un fenómeno enorme y es que la gran mayoría de los mercados están ofreciendo cada vez una oferta de restauración mayor. Pero yo creo que si vamos a México, los mercados populares, vamos, son algo fantástico. Cualquier país de América, yo creo que para cualquier visitante, un mercado es uno de los puntos de atracción. Y evidentemente, si te gusta la gastronomía, no es un punto de atracción. Es algo que tienes que visitar de forma obligada. ¿En qué nos afecta en cuanto a las cuatro fases que tenemos? En la parte de producción, lógicamente en el mercado lo que tenemos es una producción de minoristas. En la parte de distribución, lo que tenemos es un comercio minorista de cercanía. Y eso es fundamental también para muchos de los puntos que tenemos dentro de lo que son los EDS. Tenemos que fijarnos en que gran parte de lo que tenemos que hacer tiene que afectar a las personas y tiene que afectar a los pequeños negocios, porque las grandes cadenas tienen otro tipo de tratamiento. Los mercados de abasto son un punto perfecto para eso. En la parte de elaboración, los delivery cada vez están teniendo más, con lo cual se está produciendo ya directamente una manipulación de los alimentos en los propios mercados. Y, por supuesto, en consumo, como os decía, el tema de restauración es cada vez mayor y cada vez más importante. ¿Esto dónde nos lleva? Bueno, pues al proyecto que yo os comentaba. Es un proyecto donde lo que se está haciendo es trabajar buscando todos los principios de economía circular en los mercados de abastos. Lo que se está buscando es llegar a conseguir que estos mercados, por un lado, funcionen como unos centros de economía circular, cero residuos, y, por otro lado, que evidentemente sigan siendo ese centro social de los espacios donde están emplazados. Siguen siendo un punto de encuentro vecinal, siguen siendo un punto de distribución, un punto de divulgación fantástico. Y algo que yo creo que muchas veces se olvida y es ayuda a que la gente conozca lo que es un producto natural. Porque no es lo mismo irte a un lineal de un hipermercado, de un supermercado grande, y buscar lo que tú tienes allí, ver una etiqueta que está hablando directamente con la persona que está manipulando y que está trabajando con el proveedor directamente. Eso es algo que nos parece fundamental. Y dentro de este enorme proyecto que es el de economía circular, tenemos simplemente un pequeño análisis que nos permite ver la importancia de esto. Si nosotros hiciéramos una pequeña matriz y dijéramos, nos interesa el medio ambiente, el impacto social, la generación de riqueza y la divulgación y concienciación, que comentábamos que se pueden agrupar los 17 ODS, y viéramos cada una de las cuatro fases, vemos que un mercado de abastos, realmente, quitando la parte de producción, salvo esa parte que decíamos de cercanía, en todas se afecta directamente. O sea, tenemos una matriz que se complementa perfectamente menos en el punto de producción, con todo lo que son los objetivos de los ODS y todo lo que son las fases de la gastronomía. De hecho, tenemos ocho ODS donde se impacta directamente en todas las actuaciones de los mercados. Si lo vemos en las tres áreas de actuación, a nivel medioambiental, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues se están analizando las iniciativas que se están desarrollando en distintas ciudades iberoamericanas y que tienen como objetivo eliminar el uso de plásticos. Esa ha sido una de las cosas que se ha estado mirando, y aquí se ha avanzado bastante en el proyecto piloto, que es en el mercado de Vallehermoso, que ya os contaré cuando queráis. En la parte social, nos parece importantísimo, importantísimo lo que han hecho los mercados durante todo lo que ha sido el momento de la pandemia. El que había gente que pudieran ir a comprar alguno de los puestos que estaban abiertos, esa cercanía humana ha sido algo fundamental para gente, sobre todo para gente de una cierta edad. Y son una prueba clarísima de lo que es la vida social en los barrios. Cualquier visitante a Madrid, ahora mismo ya ha empezado a poner, hablo en el terreno gastronómico, ha empezado a poner el itinerario de los mercados dentro de sus objetivos. Porque no es lo mismo irte a un mercado como el de Vallehermoso, de una tipología determinada, un mercado como el de Anton Martín, es decir, cada mercado tiene su personalidad propia. Y a nivel gastronómico, además, no solamente tiene una personalidad, sino que es que tiene productos y tiene preparaciones que te permiten conocer muchísimo mejor la cultura que tú quieres ver. A nivel económico, es lógico que no deja de ser una generación de riqueza por el tema de los puestos de trabajo que se están creando. Son esas pequeñas pymes, son esa salida para mucha gente que en un momento determinado se ha podido quedar sin trabajo. Están empezando a plantearse temas muy relacionados directamente con lo que es la actividad en los mercados, bien sea en gastronomía o bien sea en el tema de expedición de alimentos. Y todo esto, al final, sé que no se puede leer, pero simplemente para que entendáis un poco la dimensión del proyecto, todo esto implica todo lo que es un proyecto enorme de economía circular, donde ahora mismo estamos trabajando con estudiantes de arquitectura para ver cómo puede ser la distribución de los espacios de manera que se puedan aprovechar hasta el último residuo. Estamos trabajando con los propios puestos para ver hasta dónde se puede llegar también. Estamos haciendo encuestas con los clientes para ver cuáles son las partes que más les interesan y dónde se puede trabajar. En fin, es un proyecto que yo creo que es un buen ejemplo de lo que puede valernos dentro de lo que es el mundo de la gastronomía para potenciar todos los criterios de sostenibilidad. Es fundamental que entendamos que en gastronomía, lógicamente el medio ambiente es muy importante, pero que hay muchos ODS que no están simplemente relacionados con el medio ambiente donde podemos realmente actuar, y yo creo que actuar de una manera bastante fuerte. Bueno, simplemente lo dejo aquí porque era un pequeño ejemplo que os quería poner. Sí, muchas gracias Ángel. A continuación, va a intervenir el secretario Fernando Oliveira Arrocha, secretario de Turismo de Tamaulipas, en México. Él es maestro en marketing internacional y dirección comercial por el Instituto de Empresas de Madrid y ha sido también secretario de Turismo del Estado de Guanajuato. Fernando, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias Eduardo y aprovecho para reconocer y saludar a Dirk y a Ángel en este enfoque desde el punto de vista de la Organización Mundial de Turismo, fundamental el seguir todos estos compromisos que estamos todos asumiendo desde los objetivos del desarrollo sostenible 2030 y también por supuesto esta ejecución que Ángel nos comparte en un entorno en donde hoy coincidiremos claramente que la economía circular, pero también esa vuelta al origen y a lo local, se está convirtiendo claramente en el elemento fundamental del fortalecimiento de la cadena de valor. Me voy a permitir compartir con ustedes para esta participación rápidamente unos breves slides en donde compartir con ustedes cómo estamos visualizando en México y particularmente en el noreste del país, en Tamaulipas, esta ejecución en este cambio claro que estamos viviendo posterior a la pandemia, pero también en este compromiso que ya veníamos atendiendo hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Hemos visto claramente cómo los instrumentos tradicionales de la política pública en donde las cadenas productivas podían ser nacionales, incluso internacionales, pero también el desarrollo equilibrado sostenible eran parte de nuestro ejercicio tradicional de toda la actividad turística sin dejar de lado la competitividad y el fomento a la inversión. En este ejercicio donde veníamos trabajando hasta el 2019 y principios del 20, en cada una de nuestras acciones colocando los elementos e instrumentos que vemos en esta diapositiva, como la infraestructura, la conectividad y la cultura turística. Pero en este cambio que estamos viviendo en los últimos meses, vemos cómo estas políticas cambian completamente hacia diferentes ejercicios. Un consumo local y fortalecimiento de cadenas productivas. Ahí la gastronomía, pero también la conservación y preservación de nuestras tradiciones, costumbres y productos son fundamentales para empezar a ver cómo vamos a fortalecer a un sector que es la sociedad o la comunidad que debe de tener cadenas productivas más cortas por lo pronto en los destinos emergentes. Ahí es en donde estamos trabajando desde una comunicación solidaria para que la gente empiece a entender este nuevo modelo. Algo muy importante, la bioseguridad o higiene y seguridad que se está conformando claramente en la toma de decisión y confianza para poder viajar a los destinos y algo que estamos viviendo en todos los países, pérdidas de empleo y procesos de recuperación de los mismos, donde este trabajo en lo local se está convirtiendo en uno de los ejercicios fundamentales. Hemos trabajado, y no voy a ir a este detalle, en cada uno de estos nuevos instrumentos de la política pública con un programa y destacaría dos ejercicios fundamentales en ello, el retorno a lo local, el fortalecimiento de la cadena productiva, no solamente desde la producción, como ya Ángel nos lo decía, y su distribución, sino también en la ejecución de la puesta en valor de cada uno de nuestros productos turísticos, generando el consumo ya en una reactivación importante. Y el otro tema, la comercialización. Si bien es cierto que esta cadena productiva hacia el servicio que se va a prestar, es fundamental la inclusión de la tecnología en este nuevo modelo que nos acelerará claramente nuestros ejercicios de negocio, y fundamental será la infraestructura, no haberse frenado en los últimos años en donde estemos dando las condiciones de accesibilidad, conectividad y, por supuesto, la forma más rápida de poder generar un negocio 360. Vemos claramente cómo la evolución de nuestro producto turístico sostenible y competitivo que teníamos en el pasado y ve inmersas en ello tres elementos fundamentales. El producto turístico sostenible, como lo llamábamos en 2019, empezó a involucrarse estos criterios de seguridad de higiene, la bioseguridad, una solidaridad muchísimo más exacerbada en el trabajo horizontal, en una gobernanza con la comunidad, y, por supuesto, el seguimiento permanente al cumplimiento y a la integración de cada acción a los objetivos del desarrollo sostenible. Es por ello que le llamamos ya hoy al destino turístico solidario y sostenible 5.0. Bajo este elemento, todas las experiencias, cuidado del medio ambiente y, por supuesto, la generación de negocio. Estamos pasando entonces de esa economía competitiva en donde alguien ganaba y otro perdía casi en todas las ecuaciones, a la economía solidaria donde existe este modelo redistributivo, recíproco y cooperativo. En todo este ejercicio en donde hoy tenemos que voltear a generar este desarrollo de proveedores locales, a poder tener una cadena de valor corta en donde cualquier tipo de situación o fenómeno de crisis nos pueda mantener en una ecuación mucho más importante esta generación de valor. Y estamos trabajando en algo muy interesante, que es justo este ejercicio. Por primera vez centrar la economía en un modelo de el centro es la micro y pequeña empresa. Ahí es en donde habíamos estado nosotros hablando de la gran globalización, de las grandes cadenas de distribución y servicio. Pero hoy volteando claramente a este, que es en el caso particular de México y seguramente de Latinoamérica, más del 80% de las empresas, que es la micro y pequeña empresa en el sector turismo. En ello, el kilómetro cero desarrollando estas cadenas de proveedores del consumo local, lo más cercano a la prestación de servicio. Las comunidades apoyadas en mejora de procesos. Sin duda, hoy en donde las empresas líderes serán las que vayan a jalar esa cadena de valor, pero apoyando a las comunidades cercanas. Ya hablaba ahorita, Ángel, algo muy importante. Este desperdicio en donde hoy los bancos de alimentos están jugando un papel verdaderamente relevante en diferentes países. México ha tomado muy en serio este modelo de no desperdicio y la creación de banco de alimentos, pero entendiendo en ello entonces que el producto local va a generar un mayor valor por la experiencia percibida en donde nosotros podamos generar esa riqueza en este plano de corta distancia. Es por ello que para nosotros el desarrollar en este momento programas en donde estemos conservando, remediando áreas naturales protegidas, pero también generando empleos nuevos y de alto valor agregado, como ya platicábamos en otra sesión del CEGIP en Ciudad de México hace algún tiempo, antes de la pandemia, cómo estábamos empezando a generar estos modelos sostenibles como el Banco de Osteones. Hoy ya les puedo platicar un avance mucho mayor de este que fue un proyecto que presenté yo en la CEGIP hace poco, más de dos años, y hoy ya lo podemos ver hecho realidad. La creación de alto valor, la remediación de zonas de aguas al obre en la Laguna Madre de Tamaulipas, hoy convertido en el Banco de Osteones Purple Point. El Banco de Osteones Purple Point El Banco de Osteones Purple Point Vemos entonces cómo estamos generando en esta cadena de valor ya la inclusión, inclusive la transformación de nuevos empleos en esta zona de Soto La Marina, Tamaulipas, en el Golfo de México, cómo existía antes una pesca furtiva versus ahora el trabajo de granjas sostenibles, recuperando y remediando el medio ambiente de un área natural protegida como esta Laguna de Almagre, y hoy generando empleos de mucho mayor rentabilidad en este proceso de carne de valor. Sí, integrando a las comunidades y a la sociedad, generando un mayor esfuerzo en la tecnología y permitiendo que incluso la academia participe en la investigación de estos modelos y, por supuesto, generando una política pública de desarrollo sostenible. Ya lo ha comentado quien me ha antecedido a la voz, esta aproximación a los objetivos del desarrollo sostenible en cada uno de estos procesos y donde hoy la trazabilidad es fundamental. En este modelo de fortalecimiento gastronómico o de cadena de valor de la gastronomía, esa trazabilidad en donde hoy sabemos la persona elegido, la distancia del restaurante, de donde se produce cada uno de los ingredientes, genera ese muchísimo mayor valor percibido y, por supuesto, las ganas de poder participar en este ejercicio de equilibrios. En este contexto, hasta el momento ya de tener el producto terminado y tener que salir adelante a comercializarlo. Hemos trabajado mucho con la tecnología en esta pandemia para que con aplicaciones como Compratam, esta aplicación en donde tenemos un modelo 360 de comercialización de destino turístico para la gastronomía, experiencias sostenibles y, por supuesto, la generación de riqueza de los prestadores de servicios locales, han podido encontrarse hoy ahí road trips, que son estos nuevos espacios o nuevos modelos para que la gente viaje en una aplicación que, como lo pueden ver aquí, ha tenido más de 220 mil descargas. Es hoy la aplicación con más descargas de gestión de destino institucional de toda Latinoamérica. Hemos manejado inclusive durante la pandemia el control de acceso por reservación a playas para poder mantener la reactivación y hemos atendido más de 354 mil reservaciones por esta aplicación para poder entrar con protocolos sanitarios a las playas, pero también para poder hacer reservaciones directas a paquetes, excursiones y diferentes actividades y que con ello nos permita por primera vez poder decir que podemos generar en esta cadena de valor ya de la oferta y su comercialización en un 360. Con la aplicación, escoger una ruta, ir a las actividades que uno quiere hacer durante su viaje, escoger la actividad, contratarla directamente sobre la misma aplicación, directo al prestador de servicios y después disfrutar la experiencia. Por ello, el ejercicio que hoy estamos haciendo con alianzas estratégicas internacionales como Avis, la arrendadora de autos a nivel mundial, nos permite hoy llevar a cada turista a su aire en diferentes oportunidades de conocer la naturaleza, la cultura y todos los diferentes espacios turísticos. On the road again, Ruta Tamaulipeca, aventura y cultura. Hoy iniciamos nuestra búsqueda de aventuras en la encantadora y progresista Ciudad Victoria para disfrutar de un sinfín de actividades para los amantes de la naturaleza. Y tras recorrer algunos kilómetros, nos maravillamos con sitios como el Parque Ecológico Los Troncones, el Zoológico de Tamatán, el Museo de Historia Natural de Tamaulipas y el Mirador Altas Cumbres. Continuando nuestra búsqueda de grandes emociones, llegamos a Llea, que nos sorprende con actividades como paseo en traquinera, kayak y sus acogedores balnearios naturales. Con una sonrisa en el alma, nos enfilamos a Aldama, nuestra siguiente parada, cuya ruta de grutas y cenotes y sus sabores locales nos ofrece en una jornada francamente inolvidable. Con alegría en nuestros corazones, llegamos al final de nuestro recorrido, Soto la Marina, un lugar que nos regala increíbles aventuras y momentos imborrables. Y mientras ordenamos el baúl de los recuerdos, comenzamos a planear nuestra próxima aventura. On the road again. En definitiva, generando esta economía circular en todos los sentidos y bueno, pues creemos que con ello, habiendo trabajado ya en este modelo de kilómetro cero, consumo local, generando comunidad y por supuesto a través de la innovación tecnológica, logrando la reactivación económica, pues nuestro ejercicio y compromiso con las ODS, pues será seguir trabajando en la medición, remediación y por supuesto inclusión en todos los diferentes contextos de la región y por supuesto del país México, ocupados y por supuesto alineados a todos estos ejercicios que se hacen desde la Organización Mundial de Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Fernando. A continuación, tiene la palabra Luz Estela Flores Hernández, que es la presidenta de la Junta de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco. Luz Estela tiene una larga trayectoria como docente y ha sido gerente general de hoteles Dan Carton y Dan Norte de Bogotá. Luz, tienes la palabra. Muy buenos días a ti, Fernando. Cordial saludo para Dirk, para Ángel, bueno, para Eduardo. Muchísimas gracias y bueno, pues es un gusto saludarlos con referencia a nuestro querido país y a la afectación que ha tenido el turismo en el mundo. Es una de las industrias más afectadas por la crisis del COVID-19. Más de un año después del inicio de la pandemia, las cifras son asombrosas. Los destinos turísticos registraron mil millones menos de llegadas internacionales y frente entre 2019 y 2020. La incertidumbre económica, la falta de protocolos oficiales y consensuados, las nuevas cepas y los rebrotes continúan dificultando la recuperación de nuestro sector. Como consecuencia, este año las pérdidas en el turismo se estiman entre 1.7 y 2.4 billones de dólares, según un estudio de la OBS Business School, superando en 11 veces las pérdidas de la crisis económica sufrida en el año 2009. Se pusieron en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos, muchos de ellos en pequeñas y medianas empresas. Aquí tenemos el tema de la definición de la cadena de valor por parte de Michael Porter. La cadena de valor, como sabemos, es una herramienta de gestión que nos permite hacer un análisis de la desagregación de las actividades generadoras de valor. Aquí cada eslabón del servicio va creando unas ventajas competitivas de una manera sistemática que permiten de alguna manera interactuar. Y con esto se generan unos elementos en la cadena de valor, los cuales son la eficiencia del sistema, la calidad del producto, la diferenciación, las normas sociales y ambientales, el entorno siempre y cuando esta cadena de valor se desarrolle en un entorno empresarial favorable. En cuanto a la definición de la cadena de valor de turismo que tiene nuestro Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia, es una forma de organización del sector turístico que integra a los proveedores que hacen parte de la experiencia del turista, es decir, desde la planificación de su viaje, la permanencia en el destino turístico, hasta el regreso a su lugar de residencia. Y aquí pues somos conscientes que ante la grave afectación como consecuencia de la pandemia, persiste una gran preocupación para las economías en desarrollo a medida que avanza en la recuperación. El turismo, pues impulsado por los sectores público y privado, no solo es una fuente de divisas esencial, sino que tiene el potencial de servir como una herramienta de desarrollo para fortalecer las cadenas de suministro, mejorar la productividad de las empresas. Sabemos que crea uno de cada diez puestos de trabajo a nivel del mundo y genera ingresos para las mujeres y los jóvenes que son de los sectores más afectados. Adicionalmente, crea valor para las comunidades locales y si además apunto hacia lo sostenible, pues crea un valor económico y preserva la cultura y los atractivos naturales. Es importante tener en cuenta cómo se articula el turismo en una cadena de valor, ¿cierto? En un mapa turístico, más bien cómo se articula una cadena turística en un mapa de procesos. En la medida en que esta cadena esté mucho más articulada y sincronizada, se dará una mayor calidad y satisfacción al turista. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la articulación lleva a una satisfacción del turista, que es el eje central de esta cadena. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la articulación debe llevar a una economía circular, es decir, a actuar a la inversa de la cadena de valor. Por ejemplo, a controlar la producción de desechos y hacer una disposición responsable, a concientizar a todos los actores, no solamente a los prestadores, sino también a los turistas. A entender la vocación del destino y sus características, pues como sabemos, no todos la tienen, esta vocación, ni disponen de la misma capacidad de carga ni de maniobra en términos de infraestructura. Por esto es imprescindible concentrar los esfuerzos en actividades de mayor generación de valor para el turista, identificar los factores claves que aumentan la percepción de valor, gestionar el turismo como un todo, que es como lo ve el turista, influir sobre las etapas del itinerario de consumo, alcanzar la satisfacción del turista y con ello muy seguramente se contribuirá al buen posicionamiento de un destino y también nos va a permitir crear muchas más experiencias de valor. En Colombia tenemos que en los últimos 20 años se han desarrollado políticas públicas relacionadas con lo tributario y esto ha tenido un impacto en las estructuras de costos de toda la cadena turística. La evolución tributaria desde el año de 1970 hasta el año 2020 nos permite ver cómo el comportamiento del proceso arancelario tiende a la baja, lo cual da posibilidad de intercambio en la importación. En los primeros años de la serie, como vemos ahí, el IVA era bajo, pero empieza a incrementarse. Viene un periodo de estabilización y empieza a crecer nuevamente. La renta presenta un comportamiento mucho más estable, pero hay mayores impuestos y un alto compromiso fiscal, con lo cual se impacta la estructura de costos de todos los prestadores. Con referencia a la tasa de inflación, en Colombia esta se registra a la baja mientras que el comportamiento del Producto Interno Bruto se mantiene estable. Y la tasa de desempleo, la más alta en América Latina, la registramos en Venezuela tras la caída en 20% de los precios del petróleo. Las más bajas la registran Ecuador y Bolivia y Colombia y Brasil presentan unas tasas muy similares. En Colombia había una tasa de desempleo baja en los años 80, pero empieza a incrementarse. Entre los años 2000 y 2006, esta se recupera, veníamos con una mejora, pero por razón de la pandemia, el desempleo se dispara, con lo cual se afectan los ingresos, la calidad de vida, el bienestar y el trabajo digno. Muchas empresas legales cierran y con esto se incrementa la informalidad laboral. En cuanto a la pobreza monetaria, esta aumenta en Colombia por razón de la pandemia. Tomamos dos ciudades importantes de Colombia, que son Bogotá, su capital, y Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Con esto, con el aumento de la pobreza monetaria, por supuesto hay una restricción en el acceso a la educación, a la tecnología, a la información, a la salud y a los mismos alimentos. Y esta pobreza monetaria se concentra en el 46% de la población, lo cual significa la mayoría de la población colombiana. En cuanto a la variación del Producto Interno Bruto del 2020 versus el año 2019, entre los sectores que más disminuyen, vemos ahí tanto el transporte aéreo como los servicios de alojamiento. Y en la participación de estos mismos subsectores en la conformación general del Producto Interno Bruto, alojamiento y transporte aéreo, que son parte precisamente de la cadena de valor de turismo, pierden participación en este Producto Interno Bruto. Con referencia a la generación de trabajos en alojamiento y servicios de comida entre los meses de enero y marzo de 2015 y 2021, hay una caída muy importante, como lo vemos ahí, en el año 2020. Actualmente se encuentra en una leve y lenta recuperación. La tasa de ocupación hotelera más baja en Colombia es la del año de 1999. Venía en franca recuperación, pero por los incentivos para atraer turistas e inversión, llegó a un promedio nacional cercano al 57%. Pero luego, y digamos, esta caída en este consumo, pues hace que, digamos, que la crisis sanitaria nos lleve a una caída, que es la que vemos en la gráfica inferior izquierda, llegue a Bogotá, que era la ciudad de mayor ocupación, a promedios que rodearon el 20% y menos. Estuvimos en el 2, en el 5. Con referencia al gasto turístico interno, el gasto entre el turismo receptivo y el turismo interno es estable, mucho más alto el receptivo hasta el año 2019, como lo vemos en la serie, pero el interno, pues es significativo. En 2020 y 2021, a raíz de las medidas para reactivación, como por ejemplo, eliminación del IVA, la reducción de los impuestos en los tiquetes aéreos, se da como resultado unos precios competitivos que impulsan mucho más la demanda del turismo interno por encima del receptivo. A nivel institucional, se dan incentivos al turismo entre los años 2010 y 2020. Ahí lo vemos en la diapositiva. Sin embargo, vamos a destacar la ley 2068 que se sancionó el 31 de diciembre del año pasado. Es nuestra nueva ley de turismo por la cual nuestro gremio trabajó de manera ardua y ayudó a su construcción. Esta se enfoca en las medidas de reactivación, pero su gran valor consiste en que no se concentra solamente en acciones de corto plazo, es decir, en los alivios tributarios que se dieron para la reactivación, sino también en los de mediano y largo plazo con temas asociados a la calidad turística, a la formalización, a la generación de empleo, especialmente enfocada a los temas de sostenibilidad. Y la ley 2069 también del mismo año 2020 es la ley de emprendimiento, que es el marco regulatorio para el crecimiento, la consolidación y sostenibilidad de las empresas con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Para aportar desde la institucionalidad a las prácticas sostenibles, en el año 2005 se firma un convenio entre el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que en Colombia se llama LICONTEC, la Universidad Externado de Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el propósito de propender por prácticas de sostenibilidad para diseñar, difundir, articular a los prestadores de servicios turísticos en un marco de sostenibilidad. ¿Cuál es el enfoque de estas normas de sostenibilidad? Principalmente en tres ejes. Primero, en el ambiental, segundo, en el sociocultural, que es a los que se les da prioridad, y tercero, en la parte económica que en todo caso hace parte del proceso. De cara al futuro, los turistas serán muy diferentes a los que conocemos los datos y la inteligencia de mercados serán víctimas. Es necesario hacer ajustes a las políticas de aviación y a los estudios de mercado de los consumidores, lo cual indica que a corto plazo el turismo será impulsado por los destinos nacionales y los viajes cercanos y se registrará un fuerte crecimiento del turismo de naturaleza y aventura, poniendo de relieve la presente importancia que los consumidores hoy conceden a la sostenibilidad. Los programas para estimular la recuperación del turismo podrían centrarse en reconstruir lugares turísticos que sean sostenibles. Con esto se crearían nuevos puestos de trabajo. Además, se aumentaría el atractivo de estos lugares sabiendo que sobre todo la población joven exige hoy los temas de sostenibilidad. Habrá un mayor énfasis en la digitalización de determinados procesos, por ejemplo, de ventas, los de reservas, soporte, atención al cliente y hasta la virtualización de determinadas experiencias y de la fidelización de los viajeros. Asimismo, será fuente de datos para orientar la planificación y la toma de decisiones y seguirá desempeñando una función cada vez más importante en el turismo de largas estadías o estancia prolongada, ya que cada vez más trabajadores buscan opciones de teletrabajo. Si algo nos dejó la crisis provocada por el COVID es el aumento en el número de nómadas digitales que buscan oportunidades para trabajar desde destinos turísticos. El camino hacia la recuperación del turismo y los viajes requerirá de la innovación y de la colaboración. Debemos por esto tener un plan para una mejor recuperación involucrando a los gobiernos, al sector privado, la sociedad civil y otros asociados y prepararnos para cambiar los modelos comerciales y las estructuras de gestión para satisfacer una nueva y diferente demanda. A corto plazo también será muy importante comunicar claramente las acciones que todos los actores de la cadena hemos hecho para recuperar la confianza de los inversores y de los consumidores. A largo plazo será fundamental fortalecer la sostenibilidad y distribuir los beneficios de manera mucho más equitativa. Estos enfoques pueden revitalizar el sector turístico mundial, aprovechando así el poder que tiene de crear nuevos mercados, con esto apoyar a las economías de los países, generar empleos, impulsar resultados de desarrollo que den prioridad a las personas y a sus comunidades. Para hacernos una idea de cómo será el turismo pospandemia, habrá mayores niveles de circularidad en el aprovisionamiento, ya lo dijo quien me precedió en la palabra, habrá un interés creciente en la minimización de impactos ambientales, el auge de la oferta turística experiencial más inmersiva, rica en contenidos creativos, culturales y educativos y, por supuesto, más transformadora. La digitalización como herramienta para personalizar y enriquecer el aprovechamiento de los viajes. Muchas gracias. Estela, muchas gracias. Hemos visto aquí como el reto de la sostenibilidad del turismo que se enfoca no solo en la parte medioambiental, sino que tiene su vertiente en la economía y también en las personas y que, a pesar de los devastadores efectos del planeta, la pandemia también ha servido para agudizar nuestras mentes y reflexionar. Aunque decía Dirk que lo que más hace falta son tener factores que permitan la medición de cómo estamos progresando en el desarrollo de la sostenibilidad y para llegar a los objetivos de 2030, Ángel nos ha arrojado un dato demoledor de que más de un tercio de la producción alimenticia se desperdicia. No obstante, hemos visto interesantes proyectos en los mercados de Madrid, los opciones de México y, definitivamente, yo creo que estamos muy concienciados de dónde tiene que dirigirse el turismo. en este sentido me gustaría ya que tengo aquí a estos cuatro ponentes con tanta experiencia y liderazgo en el sector, saber cuáles son las claves en vuestra opinión, cuáles serán las claves determinantes para que el sector turístico impulse y promueva la sostenibilidad. Podéis hablarme a nivel internacional o desde vuestra región o desde vuestro estado o a nivel iberoamericano, como queráis, pero me interesaría conocer y que pudiese todos los oyentes y los que visualizan este panel conocer vuestra opinión al respecto. Adelante, si os parece, hacemos en el sentido inverso. Le cedo la palabra primero a Luz y así vamos retomando hasta el día. Gracias. Luz. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Pues bueno, yo pienso que estos principios que voy a mencionar podrían aplicar a nivel general y es el abastecimiento local de insumos, ¿cierto? La articulación con los productores locales para así disminuir la huella de carbón, el consumo de productos de temporada, el disminuir el uso de desechables, ahora les hablaba yo del licopor, precisamente y los plásticos de un solo uso, desarrollar programas para la educación gastronómica para que la misma población valore sus productos que muchos son únicos y además los turistas lo conozcan y sepan la riqueza cultural que estos enmarcan, promover la producción y el consumo de alimentos orgánicos, un adecuado tratamiento de los vertimientos por parte de los prestadores de servicios turísticos, el uso eficiente del agua, la conservación de los ecosistemas clave, como por ejemplo los páramos, los humedales y acoger la normativa de protección de las rondas hídricas, de otro lado el uso de energías renovables y como ya lo hemos mencionado, lo sostenible no solo se refiere al cuidado del medio ambiente, sino que también es importante promover la cultura local por parte de los prestadores turísticos y valorarla ante las personas que nos visitan y de otro lado el apoyo a las comunidades y a su costo. La verdad es que nos has dado un gran elenco de factores clave. Secretario Fernando. Muchísimas gracias Eduardo. Bueno, pues en este sentido creemos muy importante para poder lograr esta protección medioambiental y la promoción y el crecimiento de este sector turístico y gastronómico. Bueno, pues en esto recordar que esta cadena de valor en definitiva pues debe de ser competitiva. Debemos de lograr que nuestros productores locales tengan este ejercicio de precios de precios justos de precios razonables para poder generar riqueza sostenible sin duda. Hemos hablado de la remediación de los espacios. Hemos hablado también de cómo tenemos que seguir manteniendo nuestras áreas naturales pero la generación de productos en la máxima producción posible pero también consciente para no erosionar y no acabar con los espacios. Justo estamos viviendo en el estado de Tamaulipas en México un momento en el que inclusive hemos tenido que generar expropiación para la remediación y con ello replantearnos un plan maestro de desarrollo turístico gastronómico en una región turística. Con ello la posibilidad entonces de un enfoque hoy de un turismo regenerativo en todo sentido para poder fortalecer a estas mismas cadenas de valor. La gastronomía en definitivo pues en esta producción de kilómetro cero y de consumo local pero trabajando en el desarrollo de proveedores será fundamental. Proveedores locales que vayan convirtiendo poco a poco su capacidad de producción primero en una mayor cantidad pero definitivamente con mucho más alto valor percibido. Una como decía yo pues este ejercicio como veíamos de las granjas de ostión que cambia completamente que cambia completamente el valor de todo esto y por otro lado bueno pues una comunidad involucrada que participe en la mejora de procesos una economía circular como ya se decía que sea redistributiva recíproca y por supuesto que sea de manera cooperativa con ello poder encontrar definitivamente bueno pues una oportunidad para fortalecer y generar una mayor sostenibilidad en el espacio sin dejar de decir y finalmente con ello terminar una infraestructura que fomente la atracción de inversión privada público-privada y por supuesto la inversión pública en esta cadena de valor y la tecnología que se ha convertido en definitiva en la herramienta con la que nosotros seremos capaces de llegar a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible criterios en la protección del medio ambiente y la sostenibilidad como también más playas certificadas blue flag elementos en donde como decía yo inclusive la necesidad de tomar acción desde la política pública incluso en la expropiación de espacios naturales protegidos para su remediación y en ello bueno pues la especialización hoy hacia un nuevo entorno del empleo turístico esto no lo podemos dejar de lado si bien es cierto que el consumo local que la producción de kilómetro cero será fundamental los nuevos empleos y las nuevas formas de empleos que tendrán mucho que ver con la tecnología en la próxima década tendrá que ser también ese ejercicio de análisis y de ejecución desde las empresas y desde los gobiernos para que se generen verdaderamente los empleos de alto valor percibido no queremos solamente un empleo de maquila o de acciones primarias y secundarias en transformación sino empleos de alto valor que nos generen entonces una comunidad local sostenible y fortalecida en una riqueza que es la que estamos buscando muchas gracias 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 secretario fernando ángel por favor pues lo primero es empezar casi donde ha acabado fernando yo creo que ha dicho dos de las claves fundamentales que necesitamos ahora mismo en primer lugar es una colaboración público-privada yo creo que ahí es algo esencial realmente hace falta una inversión muy alta estamos en un momento después específicamente de la pandemia que es muy delicado y es necesario poner recursos y esos recursos tienen que venir de las dos partes hay un conocimiento por parte del mercado que es de las empresas privadas y luego evidentemente tiene que haber unas regulaciones y una gobernaza por parte de todo lo que es los organismos públicos y lo segundo es la parte de tecnología ahora mismo plantearse el turismo y plantearse un turismo donde la tecnología no tenga un lugar absolutamente primordial me parece que es una utopía realmente el turismo al final es gente que viaja es gente que se desplaza y tenemos que tener claro que la gente cada vez utiliza más herramientas para más cosas eso es lo fundamental yo creo y luego lo que donde actuaría y donde creo que hay que actuar para fomentar un turismo responsable y sostenible es información información a todos los niveles es decir información hacia el exterior por supuesto la gente tiene que saber cuando visita un destino qué es lo que se va a encontrar tiene que identificar si realmente ese destino es algo interesante y si es algo sostenible ¿por qué no? porque es ese yo que decía por ejemplo lo de playas hombre estamos poniendo hace mucho tiempo sellos para cosas y por qué no vamos a poner por sostenibilidad en los destinos y en cada uno de los apartados de los destinos esa información hacia el exterior yo creo que es importante pero también hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención cada vez que tenemos un foro de estos o que charlo con amigos o compañeros y es la falta de información a nivel interior que tenemos a nivel interno yo no sé yo Fernando cuando hace un par de años estábamos hablando ahí en Ciudad de México y me contaba lo que hacía yo decía madre del amor hermoso pero esto ¿por qué no se sabe? lo que nosotros estamos haciendo aquí en los mercados de Vallehermoso ¿por qué no se sabe? es decir yo creo que ahí la SEGIP tiene un papel absolutamente clave que podría desarrollar para todo lo que es el turismo iberoamericano en cuanto a crear esa base de datos de iniciativas de proyectos de cosas que se pueden hacer que todos estamos haciendo y donde todos nos podemos ayudar entonces estamos desperdiciando una cantidad de conocimiento valioso impresionante con lo cual ya te digo yo lo lo seguiría todo a estas tres cosas es decir información tanto a nivel interno como hacia el exterior colaboración público-privada y clarísimamente la tecnología Edith por favor gracias Eduardo y continuando ahí el hilo que ha dejado Ángel con la información y llevando esto a Fernando con el observatorio que ha creado antes de cualquier otro destino con mucho éxito en Guanajuato yo quería recordar Eduardo que la medición no es no es un instrumento para medir y satisfacer ahí un interés académico no lo he traído de la observación que existen muchas políticas pero no se llevan a cabo y ahí está un gran problema de las ideas y esto requiere que nosotros sabemos el baseline y luego el nivel de implementación esto es para la simple gobernanza destinos hemos visto son innovadores en este sentido y Fernando vosotros habéis innovado ahí en el pasado un montón pasando el manejo la dirección de un destino en esa evidencia en esa información pero no es todo y esto también tenemos que recordar porque la la sostenibilidad Eduardo perspectiva holística es compleja ¿ya? entonces una persona gobernando tiene tiene que tener ahí un mecanismo para incluir todos los stakeholders entonces en los libros académicos recordamos el elemento participatorio viviéndolo gestionándolo es fundamental es complicado en formular los objetivos a donde queremos llevar no solamente el turismo para el destino y al final la discusión lo hemos logrado antes de publicar estos logros como un logro político discutir esto con los participantes vale entonces recordando participatorio medición perspectiva holística y como último punto quiero añadir fundamental como en muchos temas de la sostenibilidad tenemos que acelerar no solamente pensar en sostenibilidad estamos detrás tanto como lo he demostrado antes detrás de muchas metas que tenemos que lograr y con las acciones que hoy en día presentamos y pedimos fondos para esas iniciativas no nos queda tiempo entonces la intervención catalítica esto es un elemento fundamental para el sector privado pero también para la gobernanza pública identificar campos que tienen el potencial de iniciar ahí algo mucho más grande que la acción que nosotros dirigimos financiamos y que en su duración tarda implica aquí muchos más sectores mucho mucho más adelante en el tiempo y en el impacto sociocultural y económico estas son algunas observaciones adicionales que podemos compartir pero importante es la acción Eduardo que la acción al final tenga ahí un resultado y que las personas que comparten esta idea están viendo el progreso el progreso hacia un objetivo claro muchísimas gracias yo creo que vuestras cuatro intervenciones han hecho un compendio circular de los retos a los que se afecta el turismo a la hora de sostenibilidad pero yo en lugar de hacer un resumen de vuestras intervenciones porque yo creo que además han estado muy centradas han sido bastante complementarias me gustaría plantearos una cosa ¿cómo afecta al impulso que podemos llevar desde colaboración público privada o también desde la parte pública en el desarrollo de una oferta turística ¿cómo afecta la demanda turística? ¿existe un turista sostenible o podemos seguir trabajando en esta vía cuando al final también los destinos turísticos el éxito de los destinos turísticos se siguen midiendo en el volumen de turistas? Como el turista se ha vuelto mucho más exigente en términos de que el producto que se le ofrezca sea sostenible él mismo critica y es capaz de abandonar si lo que encuentra no tiene el carácter de sostenible si no está cuidando los productos locales si no se están utilizando digamos temas que sean realmente de menor impacto para el medio ambiente es una tendencia que se ve especialmente en los jóvenes y aún con los temas de pandemia se ha un poco centrado en la imagen de todas las personas sobre esa búsqueda hacia el tema de sostenibilidad yo creo que ya es una conciencia que quizás algo bueno que nos deja la pandemia es llevarnos hacia esto a ser un poco menos consumistas vemos como muchos destinos lograron recuperarse durante este tiempo ante una generación de dióxido de carbono y de una cantidad de cosas que nos hacen ser más conscientes y más responsables pienso que sí que sí hay un cambio hacia la sostenibilidad Ángel perdón sí Ángel no te preocupes yo creo que es importantísimo lo que ha dicho Luz de la conciencia que tienen los jóvenes y es algo que yo creo que todos lo podemos ver en nuestro entorno es vamos eso es algo absolutamente imparable por suerte para todos pero hay algo que tampoco tampoco era el objeto del debate de hoy o de la mesa de hoy pero hay algo que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de turismo estamos hablando de muchos muchos millones de personas miles de millones de personas es muy difícil hacer un perfil de un turista yo creo que aquí tenemos una parte de verticalización absolutamente segmentada tenemos el turismo de la tercera edad tenemos el turismo de naturaleza tenemos el turismo gastronómico tenemos un montón de tipología de turistas pero lo que sí es fundamental es que empecemos a poner todas esas áreas transversales que tenemos que contemplar es transversal como os decía antes para mí hay tres cosas transversales como es el transporte es el alojamiento y es la comida eso son cosas que me da igual el tipo de turista que tú seas tienes siempre que contemplar en tus viajes yo creo que habría que ponerle esa cuarta área transversal que es esa preocupación por la sostenibilidad del destino la sostenibilidad del propio viaje a mí me parece que si somos capaces de que eso sea de que forme parte de cualquiera de las características de tu viaje habremos ganado mucho necesitaríamos que esto fuera algo transversal no algo vertical no haya solamente un turista que le preocupe la sostenibilidad sino que la sostenibilidad vaya implícita dentro de lo que es el hecho de viajar por ahí yo creo que tenemos mucho camino por recorrer todavía muchas gracias Ángel secretario Fernando claro que sí mira yo yo creo que en este ejercicio también tiene mucho que ver la ejecución de políticas públicas desde la oferta turística te voy a dar un ejemplo nosotros tenemos una playa que es playa Miramar una playa que residía antes de pandemia en un día de temporada alta 150 mil personas en la misma playa justo de lo que hablabas de este turismo masificado en donde hoy solamente y por temas protocolares sanitarios solo recibimos hasta 20 mil personas que siguen siendo pareciera muchas pero por la gran extensión de esta playa queda verdaderamente amortiguado toda la sana distancia no obstante estamos viendo que este turista que se ha segmentado y auto segmentado para asistir a la playa tiene una mucho mejor experiencia de viaje un mayor consumo un gasto adicional y estamos entonces encontrando esa mejora cualitativa en la prestación del servicio pero también en la experiencia de viaje y si bien es cierto lo que Luz ya nos ha compartido en torno a esta evolución del propio turista si creo que tenemos nosotros que ir abriendo estos caminos en donde la oferta turística vaya dejando de lado este tipo de turismo de gasto mínimo en donde incluso algunas veces la carga al destino es incluso negativa en rentabilidad por los precios tan bajos o por el bajo consumo que pueda tener inclusive en los propios alimentos este interés que está teniendo hoy el turista hacia lo auténtico hacia lo único y no lo replicable necesariamente copiando copiando o mimetizando algunas ofertas turísticas en lo internacional es lo que nos va a generar un mayor valor percibido por la experiencia del visitante y ahí es en donde la cocina tradicional la gastronomía única estas recetas que no se pueden probar en un restaurante en Madrid de cocina mexicana o peruana pero que hay que ir a Perú para probar esa receta desde el ingrediente local es en donde debemos nosotros de generar en ese marketing solidario el que la gente vaya apreciando lo local la tecnología claramente va a hacer que la conectividad sea cada vez más económica lo vemos hoy estamos a la vuelta de mil euros a cualquier punto de A, punto B en el mundo pero no es eso lo que tenemos que especializar sino la experiencia en lo local que nos genere una mayor riqueza a la sociedad local que nos genere una experiencia con mucho mayor riqueza cualitativa subjetiva inclusive desde la parte del entretenimiento pero que nosotros desde la ejecución y coincido con DIRC hay que ejecutar las políticas públicas para que entonces bueno pues podamos contar nosotros esa recuperación de turistas porque hay una grandísima infraestructura que hay que llenar no podemos pensar que el turismo ya no será masivo tenemos destinos como Cancún con cien mil habitaciones hoteleras que tenemos que llenarlas todos los días y con ello generar los millones de empleos que el turismo se da pero sí creo que está en nuestras manos en la iniciativa privada y por supuesto en el sector público para ir cambiando gradualmente este modelo de oferta cada vez de mucho mayor valor y que con ello podamos encontrar en la reactivación un nuevo turismo que es el que nos hemos comprometido al 2030 en los objetivos del desarrollo sostenible muchas gracias secretario Fernando muy interesante esto que has apuntado DIRC Eduardo muy breve no hay que confiar solamente en que hay un cambio en la demanda hay que actuar en todos los ejes de las posibles actuaciones y ayudar ahí la transformación me parece la discusión lo ha enseñado hoy en que es la gobernanza es la oferta y es la demanda y cuando hemos hablado antes de la medición hay que medir a través de estos tres componentes todavía estamos demasiado enfocados en medir la demanda y medir la oferta pero las acciones en el destino esto nos faltan ahí los instrumentos y estos son fundamentales al final es el destino donde vive la gente donde es su casa donde es el destino donde están los comercios donde tú tienes ahí todos los actores entonces reforzando otra vez el argumento la gobernanza a nivel del destino regional nacional es fundamental que está apoyándose pero no es fácil y Fernando ahí ha llevado un papel impresionante a cabo en el pasado y nosotros lo hemos visto como han transformado un destino como han transformado un DMO un concepto de la organización que ya no es solamente de marketing Eduardo no es solamente atraer a la gente al destino por un motivo abstracto de marketing pero atraer ahí las personas que deseamos que estén en nuestros hogares cerca de nuestras casas entonces promover una DNA local promover la DNA de un destino promoviendo ahí un turismo que tiene una forma no como un producto pero más bien como una parte del sistema local y ahora mismo ahora ya no solamente gestionando el turismo pero gestionando ahí el destino entero no solamente esa actividad económica cuando logramos esto es complejo ya hemos logrado ya un avance significativo hacia la sostenibilidad y la participación del pueblo de los actores económicos y sociales en el progreso de un camino hacia la gran sostenibilidad pero Eduardo para recordar esto es un proceso la sostenibilidad no es un logro nunca vamos a terminar hay que tener esto en cuenta y por eso son estos mecanismos tan importantes de alimentarlas bien y lograr lo que estamos prometiendo lograr que nosotros estamos demandando de la gente en esa transformación solamente ahí vas a tener luego partners en este en este camino conjunto que apoyan también las iniciativas de mañana muchísimas gracias a los cuatro yo creo que ha quedado claro que esto es un proceso que estamos todos juntos que hay ideas y también muchísimas gracias a la Secretaría General Secretaría General para Iberoamérica yo creo que hemos hecho un panel muy interesante y que ha sido muy productivo para todos los que nos han escuchado nos despedimos gracias y nos vemos pronto un leino un leino gracias a la Secretaría General de la Secretaría General de la Secretaría general Gracias.